En nuestra sección visiones desde el mundo, te presentamos desde Madrid, la casa de aluminio diseñada por el arquitecto Fran Silvestre y arquitectos. Esta obra se presenta implantada en un espacio diseñado entre jardines y grandes estructuras de árboles, un espacio al aire libre con mucho verde. Madrid, España, constituye el punto de partida para esta fantástica obra y en uno en cien te mostramos en estos informes las obras más destacadas de los arquitectos más exitosos del mundo. Mira. Casa de aluminio por Fran Silvestre, arquitectos. Un paisaje consolidado, rodeado de jardines con grandes árboles, situado en la ciudad de Madrid, constituye el afortunado punto de partida para esta casa. La casa de aluminio es una vivienda familiar proyectada por los arquitectos Fran Silvestre. Está compuesta por tres niveles. El subsuelo, destinado al área del servicio. La planta baja, destinada al área social de la vivienda. La escala de la casa se modera gracias a entender la zona de día como un zócalo que emerge con la misma piedra natural que urbaniza parte de la parcela. Sobre esta base se deposita la zona de noche, focalizando las vistas al norte y al sur, protegiéndose de las miradas vecinas y generando también terrazas en sombra en las que se disfruta del exterior. Se dibuja una planta sensiblemente cuadrada que aglutina un amplio programa de forma compacta. La escala y el atrio interior centrado distribuyen las estancias, jerarquizando usos con todos los espacios abriéndose al jardín. Su composición volumétrica intenta reducirse a lo esencial. Mediante fuertes planos horizontales y verticales se generan espacios que construyen los llenos y vacíos. Las características generales formales de la residencia se componen por orden, pluralismo estructural y funcional, austeridad y ausencia de elementos, uso literal de los materiales, abstracción de color, superficie y formato, sencillez, síntesis y monocromático. Y así una vez más llegamos al final de uno en cien. Esperamos que hayan recorrido junto a nosotros por estas obras de los más expertos arquitectos de nuestro país y el mundo. Las visiones más destacadas, la utilización de los materiales en comunión con la naturaleza y el medio ambiente, los detalles, la tecnología en los materiales, son algunas de las cosas que no pueden faltar en uno en cien semana a semana. Como todas las semanas nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la noche porque tenemos el canal 12 de CCC con esto que es uno en cien y la arquitectura más destacada de nuestra provincia, el país y el mundo, semana a semana la encontrás acá. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!